Ya tenemos prácticamente todo listo para el martes iniciar con la feria con una actividad de la profesora Facio de la Universidad Nacional de Cuyo que vamos a tener un primer taller introductorio a todo lo que son prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior. Ya tenemos muchos inscriptos, vemos que esto ha generado mucho interés en la universidad y al día siguiente ya vamos a tener distintos paneles con oferta de movilidades tanto para estudiantes, para docentes, para no docentes. Está prevista la participación también de la licenciada Anaí Astur, de la Secretaría de Políticas Universitarias y también una ronda de testimonios de estudiantes y docentes y también no docentes propios que han realizado experiencias de movilidad. ¿Cómo ha surgido esta actividad? ¿Cuál fue por ahí la inquietud o la necesidad que se ha visto desde la Secretaría para llevarla a cabo? Bueno, veíamos que había mucha falta de información, que mucha gente no sabía que se podían realizar este tipo de experiencias y cuál es la oferta que existe. Entonces, por eso surgió la idea y fue tomando forma y lo fuimos nutriendo con ideas de los secretarios de las distintas facultades y bueno, y se fue armando. ¿A quién está destinado principalmente? A todos. A toda la comunidad universitaria, estudiantes, a docentes, a no docentes. También estamos enviando invitaciones para que los colegios secundarios se unan porque dentro de la oferta hay oportunidades también para estudiantes y docentes del nivel secundario. Y también todo lo que es práctica de enseñanza para la internacionalización también es para colegios secundarios. Entonces, creo que vamos a tener muy buena participación. Por último, profesora, recuérdenos, ¿días que se va a llevar a cabo esta feria? El día 28 de noviembre, el próximo martes, a partir de las 9 hasta las 17.30 y el día miércoles, 29, también desde las 9 hasta las 17.30. Cabe aclarar también que al margen de todos estos paneles que se van a estar llevando a cabo va a haber una muestra permanente de carreras de grado y de posgrado de la universidad que también en el caso de las carreras de posgrado es la primera vez que lo vamos a hacer.